Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes aquí desde la Sacristía de la Capilla del Seminario Mayor. En este icono que hiciera el Padre Miguel Ángel Padilla, después de haber estudiado en Roma toda la iconografía oriental y poder plasmar también en el arte actual esa fe que los antiguos profesaron. En el mes de julio vamos a hablar sobre el valor realidad. El niño cuando nace, el bebé, no alcanza a distinguir todavía lo que es real de lo que es irreal, lo que es fantasía, lo que sería su imaginación. Y tiene poco a poco que ir descubriendo. Por eso, qué difícil será para un bebé que desde muy pequeño está usando celular y los distintos medios, porque es posible que no alcance a distinguir después la realidad y la ficción. Lo que llega a ser imaginación, el mundo virtual y que lo pueda confundir con lo real. Y que entonces crea que los personajes, los superhéroes y todo eso que se le presenta a través de esos medios, pues sigue haciendo esa la realidad. Y así como le puede pasar a un drogadicto que alucina, a una persona que por cualquier desorden de sus facultades, pues está imaginando como real aquello que es irreal. Real es lo que existe, independientemente de que alguien lo esté pensando. No es algo que imagino, no es una alucinación colectiva, sino simplemente un hecho que se puede registrar a través de los medios científicos que tenemos nosotros, como sería una fotografía, un medidor matemático, cualquier otra cosa que pueda decir, esto existe en la realidad. Está conformado por moléculas, está conformado por ciertos actos que son reales. Y no es lo que la persona imaginó, lo que la persona interpretó, lo que la persona proyectó de sí mismo, a lo que la persona le asustó, es su propia imaginación. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchas veces vivimos en la irrealidad. La persona ve que están platicando otros y dice, me están criticando. De seguro están hablando mal esto y esto y esto otro. De seguro están haciendo un complot para planear cualquier cosa. Y entonces, nuestra imaginación empieza a crear un montón de fantasmas y hasta lo proyectamos. ¿Cuántas personas celosas ven de más? Cualquier gesto lo están interpretando ya, conforme a su pensamiento. Y les cuesta trabajo poner los pies en el suelo y ver la realidad. ¿Cuántas personas se proyectan como ellos quisieran ser? Aunque cuando se vean al espejo, si ellos tienen la idea de que están muy gordos, se van a ver gordos, aunque así puedan estar más delgados que un fideo. Y si piensan que están feos o por el contrario, que están muy guapos o muy bellas, es así como se están proyectando ahí. Aquí se están poniendo un maquillaje que les deja peor, pero con aquel maquillaje que les costó tan caro, ya se imaginan que son el último grito del concurso de belleza. ¿Qué es lo que ellos están proyectando? Así lo están viendo, no es el espejo. Y si acaso el fotógrafo les dio una fotografía que no les gusta, se molestan con el fotógrafo, porque ellos esperan el rostro que están proyectando. Por eso es importante ver la realidad, aceptar nuestra realidad, ver también con los ojos de otros. A veces podemos rechazar las críticas que nos hacen otros, pero si pensemos, si aquel me dijo algo, ¿no será porque hay algo de realidad? Porque yo he provocado que de alguna manera se manifieste esto. ¿Estoy poniendo realmente los pies en el suelo? ¿No será que estoy alucinando? ¿No será que estoy imaginando cosas? ¿No será que estoy confundiendo lo virtual con lo real? Y que entonces tengamos que buscar otra vez qué es lo objetivo de nuestra vida, no lo subjetivo mío. Bien, esto que nos ayude a vivir la realidad, captar lo que es real, no mezclarlo con nuestras interpretaciones, con nuestra imaginación, con la opinión de otros, que cuántas veces pueden hasta trastornar nuestra forma de ver, sino realmente lo que existe en la realidad. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. ¡Gracias!